Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Scuderia Ferrari se asocia con el fabricante de productos electrónicos estadounidense HP, o sea Hewlett Packard y va a cambiar el nombre oficial del equipo Micellado Maranello a partir del siguiente Gran Premio Miami y bueno, como sabemos en las imágenes del anuncio se pudo ver que el logo de esta marca formará parte de la decoración del coche y también de los trajes antiflamas de los pilotos, o sea el uniforme de los pilotos con esto Hewlett Packard reemplazará a Philip Morris con su marca Micellado Maranello, que como sabemos fue el anterior sponsor de título de Scuderia Ferrari y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, tanto Hewlett Packard como Scuderia Ferrari lograron un acuerdo multianual el conjunto Micellado Maranello va a pasar a denominarse de manera oficial como Scuderia Ferrari HP a partir del siguiente Gran Premio Miami bueno, como sabemos, el conjunto italiano anunció que se asocia con esta marca informática estadounidense o sea, HP para un patrocinio principal que va a suponer un enorme impulso económico para el equipo comparable al mega acuerdo del equipo Red Bull Racing con la marca Oracle que es hoy en día el más valioso de la Fórmula 1 y bueno el acuerdo cubre el equipo de Fórmula 1, el equipo de eSport y también la Ferrari Driver Academy incluida la entrada a la F1 Academy para la hispano-nelandesa Maya Geug y bueno, según se pudo ver en el video que compartieron los del equipo domicilio de Maranello en el comunicado emitieron que el logo de la marca HP estará presente tanto en los coches, en los monoplazas como en los uniformes de los pilotos e integrantes del equipo y bueno, la incorporación de la insignia de esta compañía tecnológica en el monoplaza, en el coche coincidirá con la decoración especial de color blanco y azul que se va a dar a conocer para el siguiente Gran Premio en Miami y bueno, este nuevo diseño se prepara para rendir honores a los 70 años en el mercado estadounidense de la marca automotriz italiana y bueno, nuestro fundador nos transmitió su constante voluntad de progresar eso explicó el director general de la marca Ferrari Benedetto Vigna a través de un comunicado oficial y bueno de ahí surge nuestro impulso por innovar en la carretera y en la pista así como nuestro compromiso con un futuro sostenible desde la neutralidad de carbono hasta la educación de las generaciones más jóvenes en HP hemos encontrado los mismos valores que lo convierten en un socio ideal esperamos comenzar nuestra colaboración y afrontar nuevas oportunidades de desafío históricamente, el scooter Ferrari fue patrocinado por las marcas tabacaleras Marlboro y Philip Morris International que utilizó el equipo para promover una iniciativa llamada Maison Wine los lugares donde estaba permitido durante la temporada 2021 y bueno, ahora HP será el que va a usar este papel y bueno, con la tecnología, el rendimiento, la artesanía excepcional impulsando el futuro, la sucesión entre HP y Ferrari es una combinación natural eso añadió el CEO de esta empresa tecnológica Enrique Lórez y bueno, ambas marcas se basan en ricas historias que han resistido la prueba al tiempo a través de esta colaboración única también tenemos la oportunidad de llegar a nuevas audiencias impulsar el crecimiento empresarial y crear impacto duradero para nuestros clientes y comunidades compartidas juntos aprovecharemos el escenario global de las carreras para acelerar la innovación sostenible eso aseguró para concluir y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao